Yo en medicamento, con mi papá de regularme, y luego me bajó de más, y luego me lo fueron quitando... Paulatinamente, gradualmente. Sí, y ya. Pero... Pero todo triglicérides, te salió alterado, tirado graso... Te checaste la insulina, de casualidad, y pre-diabetes. Estás bien chava, comadre, pues es que has de cuenta que yo estaba en tercero de secundaria y tú estabas en primero, o en segundo, digo, pues tenemos la misma edad, aquí los tres presentes, cada vez veo yo más raza, pues de la edad, ¿verdad? O sea, de la generación, como decimos, ahí 79, 80, 81, que es más o menos el grupo con el que uno creció, y a su madre, o sea, muy golpeados por, pues, los hábitos, la comida, la falta de ejercicio, y digo, ay, mire, ahora sí que el cuento está bien... Ahora, siempre cuando regreso yo de unas vacaciones, como que llego con otra... ¿Mentalidad? Pues sí, vamos a decir lo que otra mentalidad, pero cambiar las cosas para que no se vuelva esto tan monótono, ¿no? Porque si tú, pues, te metes a mi canal de YouTube, por ejemplo, y ves las consultas, la mayoría... Te voy a decir lo mismo, eh, oye, ya deja el refresco, eh, oye, ya deja el paco, eh, oye, ya deja las galletas... Ahorita la señora que se fue, ahorita hace cuenta mi primera paciente, ¿no? Una mujer mayor, 50 años... Mucho sobrepeso, buena onda la señora, y viene, no, es que yo chingo estrés, y le decía, es que el estrés es un factor... Oye, doctor, pero yo como salmón, y como verduras, y como espinacas, y lechuga, y la chingada... Oye, no, y vengo del gimnasio, yo voy todos los días al gimnasio... Ah, cabrón, o sea, que algo no me suena, güey, porque me dice usted que hace ejercicio casi diario... Me dice usted que come salmón, y verduras, y lechuga... Y, pues, con madre más pesada que tú... ¿Qué está? Ah, no, pero tomo coca al aire... Ah, pero tomo bilay... Ah, pero como papitas... Ah, pero me gusta la cerveza... Ah, pero el panecito... Ah, pero... Es que ahí está el pedo, güey... Puedes comer, compadre... Y vejate un plato, es un pinche salmón noruego, mamalona, así, con verduría... O sea, todo lo más así nutritivo posible, güey... Por si te lo tomas... Si te lo comes con una Coca-Cola light, güey... Ya lo mandaste a la chingada del salmón, güey... O si tú toda la semana comiste pescado con verduras, o pollo con verduras, o espinacas... O sea, comiste una alimentación... Así... Algo rico, bonito, limpio... Pero el fin de semana, compadre... Te metiste un 18 de tecates... Y dijo, vas a echar a perder todo, güey... Ay, doctor... Es que sí sucede, güey... Yo que vengo de una semana... Y no de exceso, güey... Porque la verdad... Yo hice dos comidas en el día... A veces una... Pero regularmente fueron dos comidas... Y la neta, comía bien... No marranie, güey... Como muchas veces... Ay, que en las vacaciones me vale madre... Y dije, ay, chinga su madre... Échame... Todas las hamburguesas... Todas las pizzas... Y refresco y helado... No, oye, compré un helado y se me quedó en el congelador... Ni me acordé chingado el helado... ¿Qué tenemos que hacer? Oye... Ordenarnos un poquito con la comida, güey... A lo mejor tú en tu laboratorio no salió nada... Pero... Estoy casi seguro que si te hacemos un examen ahora... La insulina te va a salir un poquito elevada... Y una cosa es la insulina... Y otra cosa es la glucosa... Que muchas veces la gente se confunde... Una cosa es la glucosa... Y otra cosa es la insulina... Entre ayer y hoy... Entre ayer y hoy... Recibí más de siete mensajes... Siete... De gente que ni conozco... Que ni han venido a la consulta conmigo... Y nada más te ponen... Doctor, de seguir sus consejos... Quince kilos... Dieciocho kilos... Veinte kilos... Oye, yo soy de Mérida... Yo soy de Irapuato... Yo soy de la Ciudad de México... Yo soy de Guadalajara... Ahí me escribió una señora... De Medellín... Oye, qué buena onda, cabrón... Nada más de seguir los consejos... Es que está bien fácil adelgazar, cabrón... Muchos... El problema es que no creemos... Y a veces... Ay, vale más... Y ahí el lunes... Ah, y el otro año... Ay, el otro... Y luego cuando ven el chingazo de la diabetes... Ahí andan todos culiados... Oye, doctor... Es que yo no me quiero meter a insulina... Yo no me... Ah, pues cabrón... Como decía un compadre en un libro... Eh... Nada más cuando... Tienes problemas... Te acercas a Dios... O te acercas a... Ahora sí voy a rezar... Ahora sí voy a rezar... Vamos a pedir ahora sí... Cabrón... Tienes cinco años de no pararte en la iglesia... Y ahora sí quiero decir... Digo... Nunca es tarde, ¿verdad? Para arrepentirse... Lo mismo es acá con nosotros... Compadre... Nunca es tarde, güey... Nunca es tarde para que... Compadre yo... Tienes 42 años... Usted tiene 41 años... Mi mejor... Mi mejor forma física... Yo la puse a los 41 años... Fíjate... Y tengo toda la vida haciendo ejercicio... Pero hasta que no aprendí a comer... Esa es la palabra... Aprender a comer... No a llevar dietas... Yo no doy dietas... No me gusta la palabra dieta... A mí me gusta que seamos ordenados... Hay un balance, güey... Yo no te digo que nunca te puedas comer... Un pedacito de pastel... En una reunión... Ayer cumple... Bueno... Hoy cumple yo mi hermano... Ayer fue el festejo ahí... En casa de mis papás... Compadre... Yo no comí pastel... Ay, doctor... Es domingo... O sea... Ya, güey... O sea... Vengo de medio... Pues no quiero decir que la marraneada... Pero... Pero vengo de vacaciones... Ahora es donde pues sí... Tomé un poco más... Tomé cerveza, güey... Cosa que no soy muy común de hacerlo... Y tomé cerveza... Ya, güey... O sea... Ya, güey... O sea... Stop... En tres, cuatro, cinco meses... De verés... Y me tomo otro... Pero... Sí me explico... O sea... Que haya un orden... Porque si no, nunca empiezas... Ay, al cabo es domingo... Y luego el lunes... Ay, pues es que ayer sobró... Pastel del domingo... Y pues un pedacito... Y luego el martes... Pues es que es martes... Y pues el martes es un día muy padre... Y cuando pones el sticker... El martes se ve así muy bonito... Ay, pues agárrate un pedacito... Y luego el miércoles... Pues porque es el miércolito... Y que trabajas con las amigas... Y luego lo jueves... Pues ser juevesitos con la banda... Y el viernes... Es que ya es viernes... Como dijo la señora... Y todos los viernes compramos... Papitas y doritos... Y la chingada... Y ponemos a ver películas... Y el sábado... Pues porque es sábado, compadre... Y el domingo... Pues es que es el día libre... Entonces empiezas a hacer un desmayo... Entonces nunca te ordenas... ¿Qué tienen que hacer, muchachos? Es bien simple el manual... Crean en esto... Como le dije a la señora... Señora... 14 de agosto... 14 de septiembre... 14 de octubre... 14 de noviembre... 14 de diciembre... Cuatro meses... Imagínate, compadre... Que usted para Navidad... Esté pesando unos 20 kilos menos... Mira, con 18... Estás del otro lado... Madre, a lo mejor usted... Unos 15... Vamos a poner... Vas más difícil con la mujer... Siempre es más difícil... Pero imagínate... Cómo te vas a sentir... Y cómo te vas a ver... Para esa noche de Navidad... Ahora no lo hagas por Navidad... Que se quede el hábito... Ayer escuchaba a mi compadre... El Odillán... Y pues un doctor ahí... De la Ciudad de México... Y decía... No, que únanse a mi reto... Y que le chingada... Pues yo contesté ahí... En el en vivo, ¿verdad? Oiga... Únanse al reto de él... O sea, él vende un programa... Para bajar de... Eso y hábitos y la chingada... Y yo fíjate... Es como si tú tienes una... Lavandería... Y tu amiga... Publica... Tengo una promoción de cobijas... Al 3x4... Y la chingada... Y usted le escribe y le pone... Váyanle a la lavandería de mi amiga... La ropa les va a quedar muy padre... Eh, pero tú tienes lavandería... Otra persona no haría eso... Ay chingada... ¿Por qué le voy a dar promoción a este güey? Si... Si... Pues... Me va a quitar... Pero... Compare... Es el... Uno... Es demasiada gente que necesita ayuda... Dos... El bastón es muy bueno... Quizá más bueno que yo... O sea... Eh... ¿Qué te quiero decir con esto? Que... Del reto que él habla... Del reto que él habla... Y me gustó... Que decía... Eh... Al día 20... 22... Por ahí... Te va a gustar tanto esto güey... Que... Que... Te vas a agachar güey... Y lo vas a hacer para toda la vida... Porque ahí está el truco... Cambiar ese... Ese hábito para toda la vida... No hacer un reto de 28 días... Y luego que el día 30 te vas a ir a mamar otra vez... Es que es muy común eso güey... Únete a mi reto... No... No... La idea... Y él lo dijo... Eh... Este reto es para que usted continúe... Y él es más... Le firmo que usted va a seguir... Porque también se va a sentir que le va a gustar... Y le va a seguir... Y ahí está el truco viejo... Verlo como un estilo de vida... Seis pasos... Primero... Dejar de comer porquerías... Este es el... Este es la causa del problema güey... Sí... Todo el mugrero güey... Ya... Compadre... Cansadísimo estoy de los ultraprocesados ya... La gente... Que tiene sobrepeso... O algún problema metabólico... Alcohólico... Son consumidores de esto güey... Porque a nadie le da diabetes por comer salmón carajo... A nadie... A nadie le da... Hígado graso por comer aguacate güey... Es por esto güey... A lo mejor usted no toma refresco... Su bronca es el pan... O no es el pan... Es el refresco... O las dos... A lo mejor mi compadre dice... Eh... Fíjese dog... Yo no tomo refresco... Yo soy pura agüita... Yo soy bien pedota... A lo mejor me siento... La del alcohol eres tú... Y él no... Él les come pan... O sea... Si no es Chana es Juana güey... Acuérdense de esa frase... Algo de lo que está aquí... Ustedes son consumidores... Entonces... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sacar... De nuestra vida... Los ultraprocesados... El aceite con el que cocinas... El aceite de carro también... Sácalo... De hecho... Este... Yo no conocía... O sea... Este... De hecho yo fui... Fui a una cita... Mi compañero... De... La manga... No... ¿Qué pasa? No... No... Te va a salir más barato... Estoy más seguro compadre... Sí... De hecho... Fui a la cita... Y él me acompañó... Y ya... O sea... Ya... Casi creo que se iba a operar... Sí... Pero mi hermana... Fue la que me... Alguien de... Su esposa... No sé qué... Y él... Ya... Ya... Entonces... Este... Mi hijo... Mira... Como última... Hazme caso... Última... Ve ahí... Hace el manual... Pues aquí estoy... Entonces... No empieces a seguir... Y esto... Ahí ve los casos de éxito... No he visto mucho... La verdad... No he visto mucho... No tengas chance... Méntete... Pero... Pero por ejemplo... Estamos... Endulzando con... Estevia... Moncru... Dalulosa... Como polvito... Sí... El verde... Ajá... Lo ideal es no endulzar nada... Corazón... O sea... Lo ideal es quitar... Mira... Voy a salir un poquito... Con la manga... Y rápido... Ajá... Usted se puede... Hacer más chico el estómago... O se lo puede quitar... ¿Va a bajar de peso? Sí... Va a bajar de peso... 10... 12... 15 kilos... 20... Pero si usted no cambia sus hábitos... Va a volver a ganar el peso... Y se va a sentir de la patada... Es un sentimiento... Aquí los he visto... Aquí los... Aquí han estado sentados... Después de la cirugía... No... Yo bajé 20 kilos... Y luego... No... Ya subí 30... ¿Cómo que... ¿Qué hiciste? No... Volvió otra vez... Antes me tomaba 3 refrescos... Pues ahora me tomo 1... Antes me comía la pizza gigante... Pues ahora me como la mini pizza... Antes me metía... No sé... 10 burritos... Pues ahora me como 2 burritos... O sea... Siguen comiendo la misma mierda... Hombre... La calidad sigue siendo la misma... El problema no es... La cantidad... Es la calidad del producto... ¿Qué te estás metiendo a la boca? Entonces... ¿Qué sucede con estas personas? Pues sí... Te echan el cuento... Que no... Que la felicidad... Y que usted va a ser del... Ay... Mira el caso de Juan... Y sí... Hay casos que funcionan... Claro... Yo no estoy a favor... Yo no estoy a favor... ¿Por qué? Porque usted puede bajar de peso... De una manera... Está bien sencilla... Ahora métete... Te repito... Métete al Facebook... O métete al Instagram... Y chécate todas las fotos... De los pacientes que han bajado de peso... Y la mayoría... No ha venido a consulta... Eso es lo más... Lo más chistoso del asunto... Si usted quiere... Quiere ese cambio... Deje los ultraprocesados... Todo lo que vende el Oxxo... Y el Super 7, compadre... Afuera... ¿Qué venden ahí? Si... Digo... Venden aguacates... Pueden ir al Oxxo... Vayan al Oxxo... Para hacer un depósito... A pagar la luz... A pagar el agua... Hacer una transferencia... A comprar un garrafón de agua... Pero... Comadre... Pues que el 90% de los productos del Oxxo... Sacando chingados los condones... Y los rastrillos... Y las pilas... Puros ultraprocesados... Dos... Vasen su alimentación... En el plato metabólico... Está bien simple... Cuando usted vea su plato... Su plato debe de tener tres cosas... Proteína... Vegetales... Y grasa... Proteína... La que tú quieras... Pollo... Pescado... Borrego... Lechón... Cabrito... Ciervo... Pulpo... Pato... Pavo... Venado... Jabalí... Cocodrilo... Lo que quieras... Si quieres comer carne de res... Todos los días... Dele... No pasa nada... Yo como mucha carne de res... O sea... Mi favorita es la carne de res... Lo ideal es... Tener un balance... Y un día pescado... Y un día pollo... Y un día puerco... Y un día pavo... Y un día sardinas... Y un día atún... Y un día huevos... O sea... Sería con madre... Para darle variedad... Pero con madre... Si usted me dice... Oiga, doctor... Pues yo tengo carnicería... Y comemos un chingo de carne de res... Dale... El plato debe de tener vegetales... Brócoli... Calabocitos... Champiñones... Pimientos... Espárragos... Cejotes... Los vegetales que quieras... Y grasa... Aguacate... Nueces... Almendras... Aceitunas... Etcétera... 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 Cuando usted vea su plato... Proteína... Vegetales... Y grasa... Ahí tiene carne... Tiene huevos... Tiene verduras... Tiene almendras... Y de aquí por ejemplo... ¡Ay! Se fue para arriba... Ahí está... Aquí tienes pescado... Tienes huevos... Tienes aguacate... Tienes nueces... Tienes verduras... Cuando usted vea su plato... Proteína... Vegetales y grasa... Ese chingón... Ensaladita por un lado... Chingón... Caldito de huesos por un lado... Genial... Quita el arroz... Quita la pasta... Inclusive las chingadas tortillas de maíz... Yo sé que somos mexicanos... Y... ¿Cómo le vas a decir eso a la tortilla? Agárrate las tortillas... De la San Juan... El día que vayas... Y lee los ingredientes... Tiene como 15 ingredientes... Cuando solamente debería de tener... Maíz... Agua... 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 O sí... Cal... Sal... Y se chingó... Compárate el chingueco... Qué miedo... Y hasta comprar tortillas... Por eso mi compadre... Le echaba las tortillas... Pues tiene razón... Y ayer me metí a la Ramos... Dije... Déjame leer... El mismo pedo... Nosotros venimos a la doctora... Y las tortillas están así... Es que... Ahora lo que te digo es... Busquen tortillas... Busquen tortillas de tortillería... O sea... Las... 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 Bueno... Paso 3... ¿Cuántas comidas hacer en el día? Haga 3 comidas... Haga un desayuno... Haga una comida... Haga una cena... ¿Sí? Sí... Pues es que están cada media hora... Gracias... Ahí voy a... 10 minutos... Un desayuno... Una comida... Y una cena... Dejen de estar haciendo entre comidas... Que snacks... Y que la chingada... Y que las colaciones... Hagan esto... Un desayuno... Una comida... Y una cena... Quítense los snacks... Y usted va a tener un desayuno... Con proteína... Verduras y grasa... ¿Qué podría ser? Huevos... Sartén... Un poquito de aceite de oliva... Aceite de aguacate... Prensado en frío... Manteca de cerdo... Aquí mantequilla... No sé lo que tengas... Chile, tomate, cebolla... Champiñones... O sea... Hay verduritas ahí... Tienen unos 2... 3 huevos... Salsita moncajeteada... Un aguacatito en rebanaditas... Un desayuno intermitente... Ahí va para allá... Ahí va para allá... Es ayuno intermitente... Ayuno intermitente... Sí... No desayuno intermitente... Ok... En la comida... Métese unos... Mete un pollo al horno... Güey... Cone salada... Y una guacamole... Y en la cena... No sé... Puede repetir el huevo... La idea es que usted haga 3 comidas... Y no haga snacks... Entre más veces coma en el día... Más hambre va a tener en el día... Si todo el día está comiendo... Todo el día va a tener hambre... Va a tener que estar picoteando... 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 Un desayuno... Una comida... Una cena... Trate de cenar temprano... Y trate de desayunar tarde... De manera que... De la última comida... Que fue la cena... A la primera... Usted ayune 14 horas... Ahí es donde viene lo del ayuno... Si usted cena a las 7... Desayuna a las 9... Si usted cena a las 8... Desayuna a las 10... Si usted cena a las 6... Desayuna a las 8... Son 14 horas... Gradualmente... Suba su ventana de ayuno... 15 horas... Si cena a las 7... Desayuna a las 10... Cena a las 6... Desayuna hasta las 9... Gradualmente... Llega a 16 horas... Y ahí juegue... Unos días 16... Unos días 14... Unos días 13... Unos días... Un domingo compadre... Cenó usted a las 8 de la noche... Carnita Asada... Con los amigos... Ahí en Doctora Arroyo... Toda madre... De ahí le habló a la... Madre esta... Ya chica... Se me fue el nombre de... Matehuala... Y la chica... Ahí con la raza... Y la madre... Y cenó a las 8... Y el domingo... Pues no sé... Tiene un desayuno... Porque el cumpleaños del suegro... Del compadre... No sé... Y es a las 8 de la mañana... Bueno... Ese día ayuno 12 horas... No pasa nada... Acuérdense que lo más importante es... Que desayuna... Que come y que cena... No tanto las horas que ayunan... Yo hago ayuno de 18 horas... Y te metes allá a las sevillanas... Que no pasa nada... Que no pasa nada con... 13 horas y así... Juegue... 13... 14... 15... Ahí juegue... 16... Punto 4... Ejercicio... Tiene que hacer ejercicio... A huevo... O sea... Es que cabrón... Eso es... Cómo bañarse... Es cómo bañarse... Caminar... Caminar con madre... Es que yo he intentado... De hecho me he inscrito... Pero haz de cuenta que... Cuando empiezo a hacer... ¡Fum! Es cuando me subo la presión... Y... Tardo, tardo, tardo... Y luego ya... Ya vuelve a la normal... Pues... Pudiera ser... Pudiera ser... Digo... También tiene que ver... Te repito... Mucho la alimentación... Con el peso que traes... O sea... El ejercicio... Es... Fundamental... Inclusive en el paciente... Con presión alta... Pues es que el ejercicio... Te va a ayudar a bajar la presión... O sea... A la larga... ¿Verdad? Caminar... Empieza con caminatas... Dormir bien... Es el siguiente punto... Bien importante el sueño... Bien importante... O sea... No lo tomes en... ¡Ay! Yo soy desvelado... Estoy viendo... A ver quién gana... La casa de los famosos... Y la chingada... A ver si no corran a poncho... Y andan hasta la una de la mañana... Y... No es más de temprano... Y por último... El tema del estrés... Que es algo que deben de entender... Eh... La gestión del estrés... Todos tenemos estrés... Compadre... Todos tenemos broncas... Todos tenemos pedos... Todos tenemos cuestiones económicas... Todos... Todos... No, no, no... Todos... Hasta mi compadre el grillo... O sea... También deben tener estrés... Pero lo sabe gestionar muy bien... Que es algo muy importante... Relájense... Todo tiene solución... Vean el tema de su salud... Créanme... No, no... O sea... Yo no tengo que decir... No, no te operes... Porque no... La verdad... No te operes... No necesitas operarte... Lo que tienes que es acá... Cambiar acá tu perspectiva de esto... Y apégate al manual... Así le llamo yo el manual... Apégate a todo... A todo lo que le acabo de decir... Dejar de comer mierda... Comida real... Hacer ejercicio... Ayunar... Dormir bien... Gestionar el estrés... Ser feliz... También tiene mucho que ver las emociones... Comadre... Ni chicle extraiden... Puedes comer... Saca los químicos de tu vida... Ya... Sácalos... Todos los químicos... Le meten demasiada mierda... A la... No tienes una idea... No hay regulación de esa... Ay... No es pinches... A ellos que les pusieron... Y qué güey... La gente lo sigue comprando... O sea... Eso no va a pasar... O sea... Ahí lo que tiene que haber es... Una... Eh... Como una decisión propia... No decir... Oye güey... Voy a tratar de comer comida real... Comida real güey... Todas las verduras que quieras carnal... Frutas... Dale también... Carne... El animal que tengo... Oye... Es que yo tengo allá... Cabritos... Hay un chingo de cabritos... De ese lado... Oye güey... ¿Quieres comer cabritos todos los días? Chingueselo... Sin bronca... En verdad... No hay nada más orgánico... Y... Y... Grass-Fit... Que los pinches cabritos... O sea... Andan como... Chingaban la... Comiendo hierbas... A poco le van a aventando maíz... Y nada... Como los llevan a... A pastar... Yo conozco bien por allá... Yo ya hice el servicio social... Apeguense al manual... Vamos a... Hacer...